El presidente de la Junta Parroquial de Shell, Arturo Sarabia, indicó que ya realizaron la primera sesión en la cual se eligió al vicepresidente y los vocales. Hablamos pues quien nos habla como más votado como presidente. El segundo, el señor vicepresidente, el señor Marcelo Flores. El primer vocal hablaríamos del señor Antonio Jaramillo, cuarto vocal la compañera Silvia Correa y con quinta vocal la señora María Villarreal. Para efectos de la administración suya, ¿cómo encontró usted a la Junta Parroquial? Bueno, habíamos tenido un acercamiento primeramente con el ingeniero Víctor Rugoachi, ex vicepresidente del gobierno parroquial. Un acercamiento formal con todos los compañeros que entramos, electos, y habíamos ya socializado una entrega formalmente, físicamente así. Pero no he tenido ningún inconveniente, yo mejor debo manifestar y felicitar a quienes hicieron todo lo posible porque en la administración de ellos fue donde se construyó este edificio que tienen envidia. Inclusive me vinieron a felicitar por recibir este edificio los señores concejales del Cantón Pastaza. Ahora, para efectos de las dignidades internas de la parroquia, ¿se tienen ya todas las consideraciones legales, todo lo concerniente al COTAD, lo que dice para las juntas parroquiales, y la designación de las dignidades internas de la Junta Parroquial? Sí, bueno, primeramente empezaremos formando las comisiones, como de conocimiento en el COTAD lo establece así, formar las comisiones, pues y luego después de eso entraríamos a una próxima sesión para conformar el presupuesto para terminar el 2014, y así mismo enseguida conformar otra sesión para seguir conformando el presupuesto, que son en tres sesiones la aprobación del presupuesto del 2015 de acuerdo al COTAD. ¿Hay armonía en la Junta Parroquial de Shell o hay mayorías y minorías también? Yo he dicho que el grupo que tengamos que trabajar, trabajaremos, pues yo no dudo de que habrá o no habrá mayorías, pero tenemos que trabajar por la parroquia para que el pueblo no se indigne y digan van a trabajar solo por intereses personales. Pero créanme, don Luchito, que aquí vamos a hacer un grupo homogéneo de trabajo, pues si lo desean, y si no, pues veremos cómo lo hagamos para estos intereses que es netamente de la parroquia. ¿Cuáles son las obras prioritarias que tiene el señor Arturo Sarabia, que conoce muy bien su parroquia? Bueno, primeramente empezaríamos por lo que es en lo rural, hablemos de arriba de Muchualpa, que muchos necesitan, eso en coordinación con la municipalidad, porque ellos no tienen luz, no tienen agua, es totalmente unos barrios abandonados. Luego hablamos de 4 de octubre, también de nuevo amanecer, que prácticamente están al abandono, no tienen el requerimiento de lo que es lo principal, el agua. ¡Gracias!